Muy buenas tardes raza querido auditorio Tracas El 25 de octubre del 2024 Los tiraron por Chayantas Una rápida de la Serena Quedó aquí por la Sotelo Al resto todo Sotelo y Quinta Algo gacho pa'l gabacho Y pues la neta del planeta Andan chambeando Aguas a toda la raza que nos sigue Que nos pe Andense calmado Hay juegos de básquetbol No anden por acá A todos los La plebada Cálmense hay juegos Recuerden que tortillas con rique Se está todo lo que da Ahí van Vamos pasando por este lado Para agarrar otro ángulo Porque ahí no Es una de las Chevrolet Mañana es la rifa De la gasolinera La primera Para que se pongan Algo bien Pizza House Está abierto raza Y pues esto es lo que les puedo informar Ahorita de momento Tiraron poncha llantas Tronó una llanta La deshabilitaron la unidad 805 mil 8 millones 53 mil 351 De la serie Y aquí no pasa nada Ni va a pasar Recuerden que Socoa Este 24 de diciembre Va a ser una rifa Wilma va a festejar en grande El día De muertos Ataliero olfativo Enfrente de la clínica Acá me sigue Y compre su Su loción O sea Era la herradura Atrás de la dulcería Las torres Algo bello Para el camello Nos encontramos Recuerden Marquenla 637 110 95 75 Andan marinos Pues andan de verde No sé que sean Esos vatos Pero andan de Tosho Tisho Y Tacho Andan verdes Andan Pixeleados Y andan Verdes Y su verde militar Como de cazadores Está en el Minimi Montado Hay que echarle aceite A las tuercas Porque se ponen a macizo Cell City Tiene todo Todo En 100 pesos Y 20 Para que caigan Para allá Esto es lo que les puedo Informar al momento En Caborca Estamos por la Doctores Por la Alberto Sotelli Quinta De los calvinos Señora No puede llevar Un bebé en brazos Manejando La viejona 4x4 Ahorita vamos a estar Con el Tata Ahí En unos mariscos De Abel Algo bien La sirenita Si se te chingó La lavadora Y la secadora Pues Altar Caborca Pitiquito La Y Secadoras Martínez Marca Secadoras Y lavadoras 637 113 33 33 Y la hormiga Arturo Preciado Va a poner Un bazar Navideña En su casa Ya saben Algo Gash Sobrepuestas Placas Que gash Esto es lo que Les voy a informar Sálganle a chambear No anden de robafotos Ni andar Mentiendo De balcones Recuerdenlo Baratojo Martita Tiene todo Un especial Ahorita Cáiganle Algo bien Algo bello Para el camello Esto es lo que Les voy a informar Desde el lugar De los hechos Aquí en Caborca Sonora México Por la Sedena Yo les invito A que vayan A llanter Angulo Las mejores llantas Al mejor precio Para que le pongan Llantas a esta Unidad De la De la Sedena Yo se la voy a comprar Yo se la voy a patrocinar Si van Y me dicen Lo que es Esta unidad También No van a ir Todas Porque esta cabrón Al 637 137 0306 Y Pizza House Algo bien Recuerde que La alegría Te quita los Lentes Y te los pone nuevos Y Quillus Mi compadre Quiso Tiene los mejores Que saber Tenía rato Que no salía A grabar Los comerciales Dicen el otro Esta Fresnillo Pélez Un saludo A la Ángela Están solicitando Gente de trabajo Recuerde que La pati del palo verde Te contesta Al 637 Mira nomás Arriba de los mapas 37 37 656 80 Y 6 Nos vamos Raza que el auditorio Quien se dio Uno de los 20 Uno de los 20 Uno de los 20 Un saludo Un saludo